La sesión que me corresponde, en la que cuya elección he tenido cierto margen, de libertad, se va a centrar en la conteración y en el control judicial del planerito urbanístico. La propuesta que voy a presentar es la de qué puede obtenerse de los avances teóricos realizados en los últimos años en la teoría de la conteración para llevar a cabo un control algo más intenso por parte de los jueces sobre las decisiones urbanísticas, sin que desde luego este control lleve a que los jueces adopten decisiones que no les corresponde a ellos, para explicar cómo son las de por dónde va a crecer una ciudad o qué terreno se califica como mercado municipal, porque esas decisiones corresponden al órgano administrativo que tiene la legitimidad democrática para adoptarlas. Y sí, pero al mismo tiempo el control, sobre el caminete tiene que ser un control suficientemente intenso como para que obedezca el nombre de control judicial de una potestad importantísima atribuida a la administración y que afecta a un derecho fundamental, afecta seguramente a muchas cosas, pero afecta de forma muy relevante al derecho fundamental de propiedad. Voy a contar muy sintéticamente con un ejemplo en qué situación nos encontrábamos hasta hace 10 años, por ejemplo, con una sentencia del Tribunal Supremo Español. Un plan urbanístico, el Plan General de Organización Urbana de las Palmas de Gran Canaria, ordena el municipio, califica como suelo urbano y ha consolidado lo que es suelo urbano, como suelo urbanizable, por ejemplo, una línea así y el resto es suelo no urbanizable, suelo rural. Un particular afectado por esta ordenación tiene aquí una finca que es calificada, la mitad de la finca como suelo urbanizable, esto evidentemente dispara su precio, él quiere que toda su finca sea calificada como suelo urbanizable, pero le califica la mitad solo. Impugna el plan y dice, oiga, yo quiero que todo el plan es legítimo de impugnación, yo quiero que toda mi finca sea calificada como suelo urbanizable. Y el Tribunal Supremo acepta, por una parte, que la finca tiene igual a tu urbano, toda ella, que otras próximas que han recibido la clasificación como suelo urbanizable. Y que se dan las circunstancias para su inclusión total en el suelo urbanizado de Corona. Esto por una parte. Y por otra parte, acepta el Tribunal Supremo que partir la finca por la mitad va a afectar también a la explotación rústica de la finca. Y sin embargo, sin entrar en más, la impugnación es desestimada con este argumento que leo y que constituye el estatus de la cuestión sobre hasta dónde llega hoy el control del juez sobre la protesta del Parlamento. Dice el Tribunal Supremo. Efectuar la clasificación como suelo urbanizable o no urbanizable corresponde a la protesta discrecional de la Administración. Según el modelo de plan abierto que haya elegido, a la que compete determinar el suelo que haya de utilizar y urbanizarse en el futuro. El Tribunal Supremo invoca el parapeto de la discrecionalidad técnica. Esto es discrecionalidad técnica de la Administración. Y yo, Tribunal Supremo, los tribunales, no revisamos esta clasificación salvo que haya una ilegalidad frontal, una desviación de poder, que es muy difícil de probar, o una irracionalidad. En lo demás, dice el Tribunal Supremo, y esto puede llegar a ser hasta escandaloso, goza la Administración de una entera libertad para elegir la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. Es decir, que la Administración goza de entera libertad para adoptar una decisión que afecta a derechos fundamentales del ciudadano como es la propiedad, es algo que, aplicado a cualquier otro derecho fundamental, sería verdaderamente escandaloso. Es decir, que el Estado tiene entera libertad, así, entera libertad, para restringir esos ámbitos relativos a derechos fundamentales. Yo creo que es necesario un control algo más profundo, porque con el parapeto de la discrecionalidad técnica, la calidad del plan de las decisiones urbanísticas hoy en España, se puede pensar que es deficiente, por una parte. Por otra parte, el ciudadano español no tiene la mejor de las imágenes de su plano urbanístico y, por otra parte, el correcto ejercicio de la discrecionalidad de la Administración sobre el plan de los urbanísticos urbanísticos es, a mi juicio, hoy la cuestión más importante del derecho urbanístico español, porque es una cuestión que afecta a la ética pública y que afecta a la ética pública de forma muy prosunta. El debate metodológico relativo a la ponderación es muy conocido y se ha desarrollado fundamentalmente en torno a los conflictos entre derechos fundamentales. En los años que yo estuve trabajando en el Tribunal Constitucional había conflictos típicos que se llamaban así, 18-20, que no era el número de teléfono, eran los supuestos de enfrentamiento, que son un tipo de pleitos que llegaban al Tribunal Constitucional, los supuestos de enfrentamiento o de conflicto entre el derecho al honor y libertad de expresión. El derecho al honor, nuestro artículo 18, artículo 20, libertad de expresión. El tribunal siempre se tenía que pronunciar sobre lo mismo, qué tiene más peso en el caso concreto, qué prevalece, si la libertad de expresión, si el derecho al honor. Esto ha encontrado en el ámbito de los derechos fundamentales un largo recorrido de reflexión teórica y se han llegado a avances muy importantes y yo quiero hacer útil ese debate sobre la congelación para el ámbito del control judicial sobre el ganamiento urbanístico. El punto de partida es este que les he puesto. La exigencia de la congelación como el punto de equilibrio entre libertad conformadora y sujeción a la ley. Las leyes urbanísticas regulan la potestad del movimiento de la administración a través de la imposición de fines que la administración tiene que conseguir en la medida de lo posible, pero la administración no puede quedar vinculada en el ejercicio de esta competencia como queda vinculada la administración al otorgar licencias urbanísticas, por ejemplo. Aquí hay una tensión de principio entre la libertad conformadora que tiene la administración necesaria para cualquier planificación y la sujeción a la ley. Para presentar los conceptos clave que aparecen en este debate teórico voy a valer un ejemplo que es fundamentalmente para lo que yo quería utilizar la aplicación. Vamos a imaginar una decisión, cómo se adopta una decisión de la administración en un supuesto muy parecido al de la planificación urbanística. Se trata, es la planificación de carreteras. Se trata de decidir por dónde trazamos el tramo viario entre dos municipios, el municipio A y el municipio B, que están unidos en línea recta por un río. Esto que estén vendidos en línea recta por un río, sencillamente excluye el trazado en línea recta. Las circunstancias del caso son las siguientes. Por la zona norte del río hay un terreno medioambientalmente muy valioso y totalmente llano, que permitiría trazar una carretera prácticamente sin curvas. A esta solución la vamos a llamar solución norte. El terreno sur del río, sin embargo, es un terreno muy montañoso, medioambientalmente sin ningún valor medioambiental. ¿Qué obligaría a trazar la carretera con muchas curvas? Porque es montañoso. A esta solución la vamos a llamar solución S, sur. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Trazamos la carretera por el norte o trazamos la carretera por el sur. Por el norte hemos identificado un principio, un interés o un valor en conflicto. Si la trazamos la solución N afecta al medioambiente. La solución sur no afecta al medioambiente. El terreno es medioambientalmente no valioso y, sin embargo, afecta a la seguridad vial. Porque un terreno con muchas curvas, evidentemente, es menos seguro que un... Porque una carretera con muchas curvas es menos segura que una carretera sin curvas. Hay otro principio de conflicto que es el principio de la seguridad vial. Y cualquier pregunta relativa a la consideración, termina condensando la decisión en la elección entre el medioambiente y la seguridad vial. Así, sin más, la pregunta es, ¿qué vale más, el medioambiente o la seguridad vial? Pues ninguna de las dos cosas vale más siempre que lo otro. Estamos en el terreno de los principios y el medioambiente vale más que la seguridad vial en algunas circunstancias y la seguridad vial vale más que el medioambiente en algunas circunstancias. Es que estamos ante principios, no estamos ante reglas. Aquí no se puede decidir sencillamente porque solo hemos cubierto la primera fase de la moderación. Hemos identificado los principios o intereses en conflicto. Para adoptar una decisión ponderativa es necesario atribuir a cada uno de esos principios el peso o la importancia que le corresponde en función de las circunstancias del caso. Imaginemos que en el expediente se pone de manifiesto que en el terreno medioambientalmente valioso del norte existe una especie vegetal que es única en Europa, que está en ese terreno y que es además muy sensible al CO2 que les piden los coches y con seguridad se extinguirá si se adopta la solución N. ¿Qué hace este dato? Este dato sencillamente atribuye peso relevante al principio del medioambiente. Otro informe, en este caso de carácter sociológico, pone de manifiesto que la solución S no tiene tampoco grandes perjuicios porque el trayecto entre A y B es el trayecto menos recorrido de la región. Pasar un coche al mes, por ejemplo. Pero hay que trazar la carretera. Esto, con independencia del chiste, hace que el peso o la importancia del principio de seguridad vial disminuya. No significa que la administración tenga que hacerlo a propósito para que ese coche, el único coche que pase un mes, tenga un accidente. No significa eso. Habrá que hacer perantes, también indicaciones. Es decir, sencillamente, en un enfrentamiento ponderativo entre los dos principios, la importancia de la seguridad vial baja. Con estas consideraciones, que tienen que quedar en el expediente, se ha atribuido el peso o la importancia que corresponde a cada uno de los principios o intereses o valores en conflicto y estamos ya en disposición de adoptar la decisión ponderativa, la decisión de prevalencia entre los dos principios en conflicto, que es una decisión que tiene que cumplir la denominada ley de la ponderación. Parece un trabajo de lenguas, pero no es un trabajo de lenguas. En cualquier enfrentamiento o conflicto entre dos principios, la solución ponderada tiene que cumplir con una ley, que es una ley tan fija que se llama ley de la ponderación. Fórmula proalexia, que ya casi 20 años. Cuanto mayor sea el perjuicio que se causa a uno de los intereses en juego, mayor ha de ser la importancia de su cumplimiento. Lo repito. Cuanto mayor sea el perjuicio que se causa a uno de los intereses o principios en juego, mayor ha de ser la importancia de su cumplimiento. La solución, mayor ha de ser la importancia del cumplimiento de sus contrarios. Cuanto mayor sea el perjuicio que se causa a uno de los intereses en juego, mayor ha de ser la importancia del cumplimiento de su contrario. En este caso, la solución ponderada es trazar la carretera. La solución ponderada es la solución S. Porque el perjuicio que se causa al principio de seguridad vial está compensado, está justificado, por el enorme, por el mayor perjuicio que se causaría al medio ambiente si la decisión que se adaptara fuera la contraria. La solución N no sería porque no cumpliría con la ley de la condenación. Porque el perjuicio que se causaría al medio ambiente no está justificado por la importancia del perjuicio que se causaría a la seguridad vial en el caso contrario. El juicio ponderativo así formulado, esta regla de prevalencia condicionada, la regla de prevalencia condicionada expresa las condiciones en las que, en este caso, el medio ambiente prevalece sobre la seguridad vial. En otras circunstancias, la prevalencia podría ser la contraria. En este caso, prevalencia del medio ambiente sobre la seguridad vial y como resultado del juicio ponderativo puede formularse una llamada regla, que ya no es un principio, es una regla de prevalencia condicionada que expresa las condiciones en las que el principio medio ambiente prevalece sobre el principio de seguridad vial. En un caso de mínimo tránsito entre dos puntos, si existe una especie vegetal en peligro de extinción, prevalece el medio ambiente sobre la seguridad vial. Se ha hablado de unos elementos para una dogmática común de la ponderación como método jurídico que precisamente ha descubierto, esos elementos, en su contraste con los avances que la teoría de la ponderación ha tenido en el ámbito de los derechos humanitarios. Voy a intentar exponer aquí, sumariamente, estas líneas de paralelismo que son, al mismo tiempo, elementos para una dogmática común sobre la ponderación. Saben ustedes, porque es ya patrimonio de la autoridad de derechos en todos los países occidentales al menos, que desde hace 25 años o 20 años o 25 o 20 años se habla de una distinción categorial, no sé si es categorial, no sé si es categorial, pero desde el punto metodológico podemos aceptar que lo sea, hay dos tipos de normas, los principios y las reglas. Las reglas solo pueden cumplirse o no cumplirse. Se puede ir, en España se puede ir, como máximo a 120 por una autopista, eso es una regla, puede cumplirse o no cumplirse. Los principios, frente a la regla, son normas que pueden cumplirse en diversas medidas. La norma obliga a que lo contenido en la consecuencia jurídica se cumpla en la medida de lo posible, y la medida de lo posible es lo que le dejan otros principios de sentido opuesto. Derecho al honor, libertad de expresión. La manera más sencilla de comprobar la diferencia es fijarse en cómo se comportan los supuestos de enfrentamiento o conflicto entre reglas y los supuestos de conflicto entre principios. Los conflictos entre reglas, por ejemplo, no se puede ir a más de 120 por una autopista. La policía puede ir a 140. Esto no es posible. Bueno, 140. La policía puede ir a 140, es una regla excepcional, frente a la norma más general, que es que todos podemos ir a 120. O, esto ha pasado recientemente en España, se puede ir, como máximo, a 120. Ley de 1965. Ley de 2011. No se puede ir a más de 110. En el caso de los principios no sucede eso. Si ante una información que escribe los productos de belleza que utiliza Isabel Freisler, que es una muy conocida persona de las revistas de exploración en España, ella dice que se ha invadido la esfera del derecho al honor o de identidad del tribunal, no parte de la base de que en el caso de Isabel Freisle vaya a estar excepcionado el principio del derecho al honor. No, ese conflicto no se resuelve en el plano de la validez o de la vigente de las normas, sino en el plano de la apoderación. Hay que decidir en cada caso concreto qué tiene más prevalencia, qué prevalece, qué tiene más peso. Si el derecho al honor o la libertad de expresión o la libertad de información en este caso. Existe un paralelismo absoluto, absoluto, entre estos dos tipos de normas, la regla y el principio, y dos tipos de normas que dirigen la actividad de la administración. Esto se atribuye al final, se termina atribuyendo a la humana en su discurso sobre las formas de dirigir la actividad administrativa. Hay un tipo de administración, la llamada administración ejecutiva, que es dirigida por normas de contenido material o por programas condicionales. Esto puede asustar, seguramente lo menos de ustedes mejor que yo, pero si alguien no lo conoce, se le llama programa condicional por una cosa muy sencilla. Y es porque el supuesto de hecho está formulado como una condición. Si, supuesto de hecho, entonces, consecuencia política. Imaginemos que el supuesto de hecho es, la norma es la del otorgamiento de una licencia de armas. Si existe una necesidad especial de seguridad. Y se dan las condiciones físicas y psíquicas adecuadas, consecuencia política, otórguese la licencia de armas. Esa es una regla. En el ámbito del planeamiento, sin embargo, eso es una regla por una parte y es un programa condicional que dirige la actividad de la administración. La administración después, lo vamos a ver, inmediatamente, lo avanza ya, bajo el programa condicional lo que hace es subsumir los casos de la realidad. Si yo pido una licencia de armas, dirán, el juicio de subsunción es un juicio puramente de su silogismo aristotélico. Premisa mayor, si se dan estos elementos del supuesto de hecho, la consecuencia política es el otorgamiento de la licencia de armas. En mi caso dirían, este señor es un profesor, nunca lleva dinero encima, no está claro además que tenga las condiciones sobre todo psíquicas adecuadas, no se le da la licencia de armas. Premisa mayor es la norma, premisa menor es la constatación de que en mi caso no se cumplen los elementos de la norma, la consecuencia, el resultado del silogismo es no se le dé la licencia de armas. Alguien que lleva mucho dinero encima, pues está perfectamente equilibrado física y psíquicamente, la premisa mayor es la misma norma, la premisa menor es la constatación de que en ese caso se dan los supuestos de necesidad especial y de las condiciones físicas y psíquicas adecuadas, la consecuencia pública será el otorgamiento de la licencia. En materia de planificación administrativa, aunque hay ciertos programas condicionales, algunos en España se les llama estándares urbanísticos, por cada tantos metros cuadrados de vivienda tienen que haber planificados tantos metros cuadrados de aparcamiento, hay reglas de ese tipo. Y sin embargo, lo más relevante que la ley dirige a la administración no son programas condicionales, son programas finales. En la medida de lo posible proteja al medio ambiente, en la medida de lo posible otorgue todo el contenido que se pueda a la propiedad, en la medida de lo posible que el crecimiento de la ciudad sea ordenado, en la medida de lo posible creen una ciudad que ahorra recursos, en la medida de lo posible creen una ciudad que evite el cambio climático. Son programas finales, programas finales bajo los que no se subsumen, programas finales con los que se ponderan. Y el tipo de administración que resulta en este caso, desde luego no tiene nada que ver con la administración ejecutiva. La administración ejecutiva es una administración que otorga licencias de suelo, pero no la administración que aprueba el plan conforme al cual se van a otorgar las licencias de suelo. Esa es una administración conformadora, libre, precisamente por eso se plantea el problema de su control judicial. La propuesta que voy a hacer es la de hacer algo, algo, no mucho más, pero algo más de eso, el control judicial de estas decisiones. Para lo cual voy a introducir una última distinción teórica que va a exigir un último esfuerzo a mí, dispositivo y a ustedes de seguimiento, que es la distinción entre normas de conducta y normas de control. Cuando un tribunal controla la aplicación de los programas condicionales por parte de la administración, cuando un tribunal controla la actividad de la administración ejecutiva, existe una perfecta simetría entre la norma de conducta, la norma que regula la conducta de la administración, y la norma de control, la norma de control es la que utiliza el juez para controlar la administración. La simetría que hay en el caso de la administración ejecutiva entre normas de conducta que regulan la actuación administrativa y normas de control que facultan a los tribunales para controlar, esa simetría perfecta de la administración ejecutiva se convierte en una gran asimetría, en una enorme asimetría. Fíjense si hay asimetría. La norma de conducta que regula la planificación urbanística es, procure usted en la medida de la posibilidad de conseguir protección del medioambiente, protección de la propiedad, crecimiento ordenado de la ciudad. Todas esas normas no las utiliza el tribunal así, tal cual. El tribunal, lo acabamos de ver, lo único que hace es examinar la norma de conducta de la administración, todo ese entramado de fines, que son las normas de conducta dirigidas a la administración, que se puede hacer, queda atrás y el tribunal tiene una norma de control, ilegalidad frontal, ya lo he dicho antes, desvestión de poder o irrazonabilidad. Esa última norma y razonabilidad se incluyó. A mi cuenta se trata de sustituir una norma fundamentalmente negativa que es la constatación, una norma de control que es fundamentalmente negativa, que es que el juez controle que no hay una ilegalidad formal, no se ha volvido a un estándar urbanístico, por ejemplo, evidentemente, es que si eso no se consolara por el juez, sería un supuesto de negatorio de justicia. Que no hay detección de poder, esto es muy difícilmente probable desde el punto de vista de la carga de la prueba, de quien se pone un plan, o que no hay irracionalidad. Hasta ahora se habían adoptado decisiones. Hay una jurisprudencia que, por ejemplo, impide decisiones que no superan las mínimas reglas de la LOG. Instalar una guardería infantil junto a una industria del regalamiento de actividades molestas y sanuras y peligrosas. El segundo dice, resulta inquietante la calificación de suero. Y esa calificación de suero se anula porque no supera las mismas normas de la racionalidad. En mi juicio, el capio que tiene que llevarse a cabo por los jueces es, no hay que lanzar sobre el recurrente, la carga de que demuestre que hay una ilegalidad formal, que hay una liberación de poder o que hay una solución irrazonable. Y si el tribunal no encuentra nada de esos, control puramente negativo, o una norma de conducta puramente negativa, el tribunal dice que este es tan vale. Ante cualquier impugnación, el tribunal ha de constatar que, por lo que se respira la impugnación realizada, ha habido una correcta identificación de los intereses del pueblo, una atribución de importancia de cada uno de ellos, en función de las circunstancias del caso, y una correcta decisión de prevalencia. Y si el tribunal no encuentra eso en el expediente, la correcta respuesta del tribunal, si el tribunal no encuentra eso en el expediente, positivamente no encuentra eso en el expediente. La solución correcta es anular la decisión urbanística y devolverla a la administración para que lleve a cabo el proceso de desconderación bien hecho. Fíjense que, aunque el tribunal supremo, yo creo que todavía no sea consciente de lo que está haciendo, ya hay alguna esencia en la que esto se hace. Núcleo urbano del centro de Seixenia. Parque maravilloso, que se llama Parque de San Sebastián. En mitad del centro de Seixenia, en la avenida de Bernalborg Higgins, esa plata que entra en el Palacio de la Moneda, un parque verde maravilloso que está rodeado de edificaciones. En Sevilla, un núcleo urbano de Seixenia. Aquí está la Universidad, la Facultad de Derechos. Y el plan decide que la mayor parte de esta zona verde se va a destinar a instalar la biblioteca universitaria. Fíjense que examinada esta solución desde el punto de vista de la norma de control fundamental en el medio de la integrativa vigente, nada cabía observar esa estesis. La decisión puede haber aún no gustable, pero irracional no es. No es irracional como calificar, poner una guardería infantil al lado de la industria del reglamento de actividades nociendas y sanguíneas y peligrosas. Desviación de poder no se pudo probar y una legalidad formal tampoco es porque ninguna ley regulaba este supuesto a síntesis actual. Fíjense lo que dice el tribunal. Sentencia de junio de 2011. Y fíjense cómo esto ya suena a prosperación. Ciertamente la libertad del planificador urbanístico no desaparece ante la zona verde, pero sí se reduce considerablemente. Esa libertad queda limitada únicamente a los casos en los que se adhierta una potente presencia de los intereses generales que den mano en la reducción de la zona verde. Que no es el caso. Los intereses universitarios no resultan incompatibles ni se ven perjudicados con el mantenimiento de la zona verde y el encontramiento de la biblioteca en otro lugar. Aquí está haciendo un enfrentamiento de las soluciones que tienen que cumplir la zona verde y el problema de la zona verde. Si no me permiten, y verdaderamente termino con esto, y lo voy a traducir en los términos exactamente de mi exposición. Se ha identificado un interés en juego y se le ha atribuido una importancia alta, que es, y así se dice en la memoria del plan, que es, en la medida de lo posible, respétense las zonas verdes ya existentes. Y eso decía la memoria del plan. Se había identificado esa. Eso como un interés en juego. En la medida de lo posible, respétense las zonas verdes vigentes. Y, sin embargo, se desplazó ese interés sin cumplir una especialísima carga de la argumentación. Esto es un defecto de condenación. Y, yo creo que el tema supremo, llegará un momento en que reflexionarás sobre lo que está haciendo, este es un control de condenación. Que está llevando la norma de control más allá de lo que se había llevado hasta ahora. Si en los años, si en el 90, empieza el llamado control de la racionalidad de las decisiones, yo creo que, a partir de este momento, el Tribunal de la Escuela está empezando una senta que es el control de la ponderación de las decisiones sobre el buenismo. ¿Ha quedado multiplicado el que comenzara esto? Gracias. Gracias.